buen día buen día amigos aquí estamos con lo que es el mueble para tv ya casi listo sólo falta lijar y aquí está acá está la parte de atrás y también estamos con un cabezal para una cama 15 hay un cabezal que lleva como tipo cajones en unas divisiones este es un cabezal para una cama king tiene dos metros de largo por 150 de alto ese es un cabezal y la pieza de atrás del mueble de tv es esta que está toda llena de polvo su amigo charly caminante en el canal de charly caminante carlily por favor suscríbanse comenten tengo un like por acá andamos aquí estamos lo que es el mueble de tv que ya está casi listo ayúdennos ahí suscribiéndose al canal por favor vale estamos saludos 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 por aquí estamos y andamos